Luego de más de cinco años, el mercado de Santa Rita abre nuevamente sus puertas al público, permitiendo que nuevos y antiguos comerciantes vuelvan a ofrecer sus productos de manera más organizada y eficiente. Ya que yo llevaba largos, 40 largos años aquí trabajando, ahora duré cinco años, siete meses por fuera, sufriendo, perdiendo todo el capital y pues aquí estamos otra vez de vuelta a Santa Rita Plaza, ojalá que Dios quiera y que Dios nos ilumine. Esta obra había sido entregada en el 2015 por Dionisio Vélez, pero nunca entró en funcionamiento debido a las múltiples administraciones que tuvo Cartagena en los últimos años. El alcalde celebró su apertura e invitó a todos los cartageneros a mercar en Santa Rita para demostrar que es, que puede ser un mercado sostenible y que de esta manera se vea reflejado todo el esfuerzo y trabajo realizado por las autoridades y los vendedores. Gran satisfacción de parte de la administración, de la Secretaría General, que ha hecho un gran trabajo para lograr este momento. Vemos toda la gente con felicidad, los comerciantes, pero lo importante es la ruta que empieza hoy. Hoy tenemos este gran reto de que esto sea un mercado sostenible, que sea un ejemplo como mercado sectorial para Colombia. Laura Ortiz se ve en Noticias.